Contrastes Un contrapeso a los abusos del poder Un espacio para la participación ciudadana Contrastes para impulsar el cambio social en México Contrastes, porque nos interesa tu opinión Lucy Núñez, Claudio Mañe, en Contrastes Contrastes Hola, ¿qué tal amigos de Canal 4? Me da mucho gusto saludarlos Y también a los amigos de la Radio San Miguel Que siempre nos escuchan a través de esta frecuencia todos los martes También saludo con gusto a quienes nos ven A través del Canal 4 de Cablevisión Regional En el 117 de Megacable Y sobre todo, un beso grande a todas las comunidades Que a través del Canal 4 con esa señal abierta Y siempre les estoy diciendo que estén muy pendientes Porque estamos a punto, ahora sí a punto, a punto De salir con el Canal 23 de Televisión Digital Ya muy próximamente para que nos tenga en su hogar Los saludo con mucho gusto y como todos los martes Con una invitada especialísima Y sobre todo con muchas ganas de que nos tengan ustedes La paciencia y la participación durante los próximos 60 minutos En este momento están saliendo en pantalla los teléfonos del Canal 4 Para que usted nos hable Para comentar, para preguntar Para informar Para lo que ustedes gusten El 1547110 1547120 Acuérdense que aunque nos escuche por la radio Hay que llamar a los teléfonos del Canal 4 Como todos los martes Siempre le mando un abrazo cariñoso A mi compañero y amigo licenciado Juan Claudio Mayer Guala Que por cuestiones de salud No ha podido estar con nosotros Ya próximamente se reintegrará este forito Y me da muchísimo gusto Pero por lo pronto Los invito a que veamos este comentario De la opinión que Claudio Mayer nos hace Para esta semana Adelante por favor La opinión de licenciado Claudio Mayer La flor de la abundancia El jardín del Edén O el infierno en la tierra Hace pocos días apareció Una noticia en la prensa estatal Acerca de un esquema de inversiones En el cual con una cantidad relativamente baja Le podrían regresar hasta 8 veces más La cantidad original O sea, si usted aporta la cantidad de 24 mil pesos Recibe a cambio 192 mil pesos Siempre y cuando incorporen al grupo inversor A otras personas que tendrán que aportar la misma cantidad En febrero de este año O sea, hace tres meses Llegó a San Miguel El llamado telar de la abundancia En donde al principio tuvo buenos resultados Sobre todo a los primeros que aportaron sus cuotas Pero conforme pasó el tiempo Se hizo más y más difícil recuperar lo invertido En la información de prensa Se destaca que aproximadamente 4 mil mujeres están metidas en ese proyecto Y actualmente están preocupadas Ya no de ganar más Sino de recuperar su dinero Es interesante mencionar las características Con las que se opera en San Miguel Primeramente se invita Sobre todo a mujeres con el argumento De que son muy serias Y responsables con el dinero familiar Y por supuesto Se les pide discreción Al invitar a personas de su entorno Ya sean familiares, amigas, vecinas O compañeras de trabajo A que participen en el proyecto Que se les dará mucho dinero En poco tiempo Obviamente todo funciona muy bien Para las primeras aportantes Que son las que ganan Pero las que están más abajo Ya no tienen opción Los telares empiezan a romperse Cuando las integrantes se dan cuenta De que ya no encuentran más personas A quien invitar Y entonces por la falta de flujo La pirámide que ellos llaman telar O flor por aquello del marketing Porque todo mundo relaciona El concepto pirámide con fraude Empieza a colapsar En San Miguel Incluso se dio el fenómeno De muchas solicitudes de préstamos Para poder invertir en el famoso telar Y por supuesto Ahora hay promotoras En otras ciudades del Bajío Como en León y Silao Y lugares como Dolores y Guanajuato Haciendo un pequeño análisis Notamos que el esquema telares No es una invención originaria de México Sino que tiene años funcionando En países como España Y en la mayor parte de Latinoamérica En algunos lugares Incluso se ha prohibido Expresamente como en Suiza Algunos han llamado A la flor de la abundancia Como un fraude remasterizado Tomando de similares creados En los años 90 Que se llamaban pirámides Pero que 20 años después Sirve para seguir embaucando A personas que ven crecer Sus ahorros De una forma rápida Y con el menor esfuerzo El esquema tiene una forma de flor Donde los botones del centro Reciben el dinero Que aportan los pétalos de la flor La filosofía es que el dinero Se multiplica Como en una tanda Invitando personas de confianza Quienes a su vez Invitan a otros Para que puedan ganar La diferencia Es que en una tanda Se conoce al responsable Y se le puede exigir El reembolso del dinero Y en la flor o telar Juega a uno Con desconocidos El manejo psicológico Funciona muy bien Con personas con escasa Cultura financiera Una de las integrantes Menciona que el telar Es una red de amor De confianza Y de compromiso En mi telar Estamos entregando 12 mil pesos Hay variantes Distas que van De los 3 mil A los 24 mil pesos La persona insiste En que es una ayuda Y no una estafa El dinero No pasa por manos de nadie Se entrega personalmente Y es sobre esta base De confianza Que se reclutan A nuevos inversores Me invita mi amiga Mi vecina La que trabaja conmigo En una empresa Todas nos conocemos Por lo que no hay Malos manejos Así argumentan Pero el problema Es que la flor Llega a un punto Donde no hay recursos Para pagar el dinero prometido Porque en ningún momento Hay inversión Y es que no se está Generando dinero Pues el recurso Es financiado Con lo que aportan Los nuevos integrantes Y no con las utilidades El sistema colapsa Debido a que Los altos intereses Que se entregan A los primeros de la flor Que son pagados Con el dinero De otros inversionistas Y en algún momento El esquema Se queda sin recursos Los que enfrentan El mayor riesgo Son los que van entrando Al último Ya que si no hay dinero nuevo Se viene todo abajo Desde el punto de vista legal No hay mucho que hacer Porque no se cuenta Con documentos Todo se hace de buena fe Con personas conocidas Y esto no está regulado Por ninguna autoridad financiera Por lo que no hay Quien aplique sanciones Y todo se puede hacer De manera impune En conclusión Tengan mucho cuidado Porque el diablo Anda suelto Y aunque ahora Lo detectemos Volverá a salir Siempre lo hace La opinión Del licenciado Claudio Mayer Ay Claudio Me encanta Que haya sacado Ese tema Porque verdaderamente Está tan proliferado En este momento En nuestro San Miguel de Allende Que es increíble Que la gente Todavía crea En este tipo De situaciones La verdad Es que El dinero Es el dinero Y el dinero No se multiplica Como las plantas Ni como las hojas En los árboles O una planta Que plantas Y luego le sale Otro hijito Y salen muchas plantas De la misma planta El dinero Es el mismo Y desgraciadamente Cada determinado tiempo Se dan este tipo De cosas Yo me acuerdo En unos Hace unos 20 años Que estaban Las pirámides A todo lo que daba Y todo el mundo Estaba muy encantado Con toda esta situación Yo la verdad Si les doy Un consejo A todas las mujeres Porque esto Lo manejaron Exclusivamente Solo con mujeres Manejando Cuestiones De valores Y cuestiones De honestidad No es cierto No se dejen Embaucar No se dejen Engañar Esto es un Verdadero fraude Y les voy a decir Una cosa La mujer Que quiere Tener dinero Que se ponga A trabajar Esa es la Única forma De poder Tener dinero De manera Lícita Y no se exponga A este tipo De situaciones Que lo único Que les va a dejar Porque a mí me han comentado Mucho este tema Y yo les digo Pero ni se les ocurra Meterse en ese tipo De tonterías Porque muchas Porque muchas Ni siquiera Tienen los primeros 24 mil pesos Entonces acuden A las cajas populares O acuden Con la madre O con el compadre O a ver con quien puede A conseguir ese dinero Y sabe lo que va a pasar Le aseguro Que se va a quedar Con la deuda De la caja popular Se va a quedar Enemistada Con la persona Que le prestó el dinero Con el compadre O con quien sea Y aparte No le van a dar nada Esto es solamente El despertar De una ambición Y es un fraude Completo Y me preocupa mucho Que el otro día Yo oí un comentario En la radio En el programa De la Quien Trenos Y sí A Maritere Desde este foro Le digo Maritere Por favor Tú estudiaste Tienes educación Y hay que orientar A nuestro público Hacia cosas positivas Jamás apoyar Este tipo de situaciones Porque esto Lo único que deja Es un fraude Y es una sensación De vacío Y un problema Doble Si no tenías dinero Ahora vas a tener Una deuda De 24 mil pesos Enemistades Con todo el mundo Así que yo Desde aquí Les mando un consejo Y también me uno Al comentario Del licenciado Claudio Mayer No se dejen Embaucar Con este tipo De situaciones Si ya se metieron Hagan todo lo posible Por salirse Inmediatamente Y que les regresen Su dinero Y hay que denunciar Porque esto Es un fraude Y no se vale Y como ya tengo aquí A mi invitada Que ya la estoy Oyendo Que ya tiene ganas De participar Déjenme decirles Que esta noche Contraste En Contraste Estamos muy muy contentos De tener A nuestra diputada federal A la diputada Verónica Agundis Estrada Verito Bienvenida Bienvenida a Contraste Yo encantada De venir a Contraste Encantada De estar en Radio San Miguel De verdad Encantada De estar en San Miguel Hoy he tenido dos semanas La gran oportunidad De estar en eventos De ir a algunos De los municipios Del distrito De estar celebrando A los maestros A las mamás A los niños Aunque sea un poquito tarde Estuviste en el concierto De Laureano Brizuela Estuve cantando A tantos sueños compartidos Yo no renunciaré Muy feliz La verdad Estuvo muy padre El concierto Laureano Encantado Y sabes que me encantó Y vieron las fotos Digo yo no estoy diciendo Ninguna mentira Toda la gente Que estaba en el jardín Era gente de San Miguel Gente que venía De los barrios De las colonias Lástima que no podemos traer A la gente De las comunidades rurales Pero había muchísima gente En el jardín Que creo que disfrutó mucho Recibieron regalitos Por parte de todos Y fue un Un evento De mucho compañerismo De mucha fiesta Pues un evento Con mamás De todas las edades Como ellas se los merecen Son las reinas Y a ti lo que te gusta En esta ocasión Es estar ahora sí Que conviviendo Con tu distrito Me encanta Me encanta Estando cerca De los ciudadanos A los que nos estás Representando en el congreso Pero déjame decirle A la gente Que Vero Va a ser La futura presidente De la comisión Para dar seguimiento A las agresiones En contra de los periodistas Y de los medios De comunicación Esta es una comisión especial Que se va a instalar Ahora en el siguiente periodo De sesiones Ahí en el congreso federal Y me da mucho gusto Que tengas ahora ya Esa presidencia Es una gran responsabilidad Es un tema complicado Es algo que ha venido sucediendo En el país Desde hace mucho tiempo La agresión a periodistas La agresión a medios Treinta años Treinta años No tantos Pero no tantos Hace treinta en el noticiero Pero bueno Yo tuve el gran honor De ejercer esta gran labor De informar De hacer investigaciones serias Yo respeto muchísimo A la gente Que informa con valor Y con ética Y con verdad Con verdad Con verdad Eso es importantísimo Los medios se usen Para precisamente eso Dar información Y no se usen Para precisamente Para lo que se crea La comisión Para amenazar Porque normalmente Y últimamente Hemos visto A lo largo de estos últimos Diez años Una serie de agresiones Que han llegado Hasta homicidios Y ahorita Que acaban de matar A este nuevo periodista Sí, el sábado pasado Desafortunadamente A Juan Manuel Torres Manuel Torres En Poza Rica, Veracruz De un balazo ¿Cuántos periodistas Llevan en Veracruz? Veracruz van dieciocho En el sexenio Javier Duarte Eso hay que decirlo Tenemos estadísticas Terribles Es increíble Y bueno Esta comisión Es generada Precisamente Después del caso O famoso caso De Lucero Si ustedes recuerdan También una periodista De Veracruz Que terriblemente La sacaron de su casa Delante de sus hijitos De su familia Y apareció Tres días después En una carretera Privada de la vida Primero la primaron De la libertad Después de la vida Y fue el caso Ya como de muchos Y en ese momento Fíjate que La Cámara de Diputados Está formada Por gente muy plural Antes se pensaba Que solo tenía Que estar formada Por abogados Pero ahora Hay de todo Hay personas Que tienen licenciaturas En la familia Hay personas Habíamos personas Que trabajamos En los medios De comunicación Sí Que vienen De distintos sectores Y eso está bien Eso está muy bien Hay muchos ciudadanos Eso está bien Expresidentes De consejos Coordinadores Empresariales Que traen también Los temas vivos De lo que está Viviendo la gente Y nosotros Bueno Pues los que Llegamos Votados Por mayoría Digámoslo así Pues también Venimos con toda esa sensibilidad De lo que está viviendo Nuestra gente Pues qué bueno Porque esto es un tema Que sí conoces Es un tema Que conocemos Y esto pues de la mano De un diputado Que se llama Exaltación González Él es un reconocido Periodista de Mexicali Baja California Y él es candidato Ciudadano también Él está en la Cámara Y entonces bueno Nos manifestamos En una rueda de prensa Pues a favor De los periodistas Con esta fiscalía Que ya existe En la PGR Con esta ley Que se generó En el 2012 Se promulgó una ley El 25 de abril Del 2012 En el gobierno De Felipe Calderón Una ley de protección A los periodistas A los periodistas Sí es correcto Y una ley Primero era ley De protección a periodistas Pero luego Se convirtió en una ley Para dar seguimiento A las agresiones Nosotros desafortunadamente Porque también No podemos confundir A la gente Esta comisión especial Y quiero ser muy honesta Con toda la ciudadanía Muy honesta Porque quiero decirles Que yo estuve buscando Desde el que inició La legislatura Y en algún momento Lo mencioné aquí contigo Yo estuve buscando La comisión especial De ciudades patrimonio Porque Guanajuato Tiene dos ciudades patrimonio Y San Miguel de Allende Ciudad patrimonio No se logró No lo logró tener El partido de acción nacional Pero nuestro coordinador Marco Cortés Me habló Y me dijo Vero Nos están dando Una comisión especial Y creo que una comisión especial Para dar seguimiento A los casos de agresión A periodistas Y medios de comunicación Sería Muy interesante Para poder dar Toda esta Soporte Sobre todo Apoyo y soporte Nosotros no podemos Proteger a nadie No tenemos esa facultad Ojalá la tuviera No son abogados Pero si Un diputado No sirve No eres un abogado Ni vas a elegir Y puede supervisar Y si puede señalar Y si puede señalar No estás haciendo tu chamba O qué pasó Con esta situación Porque mira Las estadísticas Derechos humanos Precisamente a raíz Del asesinato de Lucero Ellos generaron Una alerta 6 Y la alerta 6 Es precisamente Porque el artículo 6 De nuestra constitución Política De los Estados Unidos Mexicanos Menciona Esta parte del derecho A ejercer La información La libertad de expresión El ejercicio De la libertad de expresión Sin ser coartado Siempre y cuando No perjudique A terceros Ni a familiares El ejercicio De la libertad de expresión Tiene que hacerse Con valores Y con etiquetas Y con verdad Y con verdad Por supuesto Con verdad El problema es cuando Entra la difamación Y entra toda esta serie De juego Así como habemos Buenos y malos diputados Como hay buenos y malos maestros Como hay buenos y malos Hay buenos y malos Ciudadanos Hay buenos y malos Personas que Utilizan la información También Y te Y te O dueños de medios Que utilizan su medio Para presionar Para acuartar Para difamar Y para lastimar ¿No? Y Y te arruina la reputación Por el resto de tu vida ¿No? Por el resto de tu vida Bueno Te lo arruinan En algunos casos Yo te lo digo Yo te lo digo Que si te lo arruinan En el momento Que se está ejerciendo Todo ese acoso Toda esa presión Pero a la larga Pero La verdad Cae por su propio peso Pero es un proceso Pero es un proceso muy doloroso Que no tenemos por qué vivir Los periodistas Y por otro lado También tenemos periodistas Muy valientes Que hacen investigaciones profundas Que de verdad Bueno tenemos Vaya Una Carmen Aristegui Que tuvo que salir De medios de comunicación Ahí es el mejor ejemplo Puedo mencionar a muchos ¿No? Que hicieron investigaciones reales Y que bueno Son cuantados en esta libertad Por dar información Una información que merece Porque además es un derecho Es un derecho De todos los ciudadanos Y es una información Fidedigna Pero que no conviene al sistema Ahí es donde viene el problema Porque el problema Del periodismo Del periodismo hecho Con verdad Y auténtico Y con ética Muchas veces No es Que no digas Más bien No es que digas Demasiadas cosas Es que digas Lo que el otro No quiere que se diga Mira Y lo importante aquí Sí Es Hay que respetar Los derechos humanos La ley de privacidad A las personas En su cuestión Personal Pero cuando son Funcionarios públicos Eso hay que entender Cuando se es Funcionario público Claro que estás Al escrutinio De los ciudadanos Es el precio Y de los medios Tú tienes una vida Pública Entonces mientras no El comunicador No diga mentiras O te esté difamando Tú tienes que tener La sensibilidad Como servidor público De tener tus oídos Bien grandes Y bien abiertos Para aceptar la crítica No Los funcionarios No son Sabelotodos Ni moneditas de oro Y ahí es donde viene El conflicto Porque la mayoría Tiene la piel Tiene la piel muy suave Se sienten agredidos Y entonces Ejerce su poder En contra del medio En contra del periodista Y viene el acoso Y viene la persecución Y verdaderamente Ha sido una situación Muy Bueno y también Habrá que decirlo No todos los asesinatos Han sido por parte De funcionarios Han sido en los gobiernos De algunas personas Que son Muy polémicas Pero también Pues viene mucho El crimen organizado Cuando ellos señalan Situaciones Bueno aquí El caso de De la chica De Silaó Bueno Lo de Lo de Lo de Carla Silva Este caso de Carla Que fue Muy mencionado Pero fíjate Carla Tuvo que salir El presidente municipal Tuvo que salir El presidente municipal En funciones Para que lo metieran A la cárcel Exacto O sea Ahí es donde dices Hasta donde El Estado O el gobierno Protege Protege a los funcionarios Pero aquí Aquí afortunadamente Los mismos periodistas Se unieron Y ellos Apoyaron a Carla Y los mismos Asociaciones de periodistas Nacionales Hicieron público Esto Pero no pasó nada Hasta que salió El funcionario Y hoy está en un proceso Sí Hoy está en un proceso Por una agresión A esta periodista Que se le confirmó Que se le comprobó Que fue Fueron enviados Para callarla Entonces esta comisión Es precisamente Para eso Es por eso esta polémica Esta comisión Es precisamente Para dar seguimiento A los casos Que son denunciados Que es muy importante Que los casos Sean denunciados Es correcto Mira lo que tenemos Hasta hoy Lo que tenemos De casos denunciados Desde el 2000 Han ocurrido 107 homicidios A periodistas 20 están desaparecidos Desde el 2006 Se han ocurrido 47 atentados A medios de comunicación Desde el 2006 Desde el 1 de enero De 2010 Se han recibido 488 quejas En la fiscalía Por agravios En la institución Que preside Bueno Se han recibido Estos 488 En la Comisión Nacional De los Derechos Humanos El problema también Con la Comisión Nacional De los Derechos Humanos Es que no tiene Facultad de sanción Tampoco Ellos solo emiten Recomendaciones Solo recomiendan Es 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 A veces Y a veces Ejercen Mis respetos Para su trabajo Pero en otras ocasiones Si vemos Delincuentes Terribles Que sabes Que secuestraron Que asesinaron Que están fuera De la cárcel Porque fueron El proceso No se llevó a cabo Y entonces Estás en contra De sus derechos humanos Y en donde están Los derechos humanos De las víctimas Por el amor de Cristo Los mutilan Les quitan todo su patrimonio Les coartan la libertad Es un atentado terrible Contra los derechos humanos Ese es el problema Lo que está sucediendo Ahorita es Pero es ese problema Estamos viviendo un proceso Y Y Y Nuestro sistema jurídico No está funcionando Esa es la verdad Eso es a lo que yo iba Desgraciadamente Y tú eres diputada Verón Yo soy diputada Ahí es donde tienes Un Exactamente Una posición en este momento Estamos Muy importante Verón La cuestión es que aquí Hay un legislativo Un ejecutivo Y un judicial Y a veces en el judicial No te puedes meter tanto Entonces nosotros estamos No pero hay que Hay que modificar las leyes Por supuesto Tenemos que modificarlas Y tienen que venir De la ciudadanía Hay que separar Las instancias Hay que Hay que hacer que El legislativo Sea autónomo El ejecutivo El judicial Y luego vas con los jueces Y te dicen Pues es que los policías Tienen que estar capacitados En los procesos de detección Pero bueno Por el amor de Dios Si lo tienes ahí Si tú empiezas a pensar O a leer un manual De cuál tiene que ser El proceso de detención El delincuente ya se te fue Por el amor de Dios Y los ministerios públicos Al que tiene ahí Este secuestrado Y yo creo que podemos Pasarnos toda la noche Pero yo te quiero abordar En otros temas Y ahorita mencionaste Algo muy importante La corrupción Los ministerios públicos ¿Cómo se manejan ¿Cómo se manejan con corrupción? Desgraciadamente Este país Están amenazados Este país Está Cooptado por esta Por esta serie De situaciones corruptas De distintos sectores Desde todos los lados Desde todos lados Y es una tristeza Te voy a decir algo Que me da mucha tristeza Yo soy enemiga Enemiga de ver Series de narcos Y de todo eso Que ahora están en boga Y están de moda Y a todo el mundo le encantan Vi un documental De Pablo Escobar Cuando yo empecé A ver este documental De Pablo Escobar Me da mucha tristeza Porque no estamos tan lejos De lo que sucedía En los ochentas Con el cartel El cartel de Medellín En Colombia De lo que está sucediendo En México Con esta corrupción Terrible que había Al interior De todos los organismos Gubernamentales Exacto Y las instituciones Que estaban coludidos También con el crimen Organizado Y es Obviamente Es muy serio Lo que estoy diciendo Y asumo la responsabilidad De lo que estoy diciendo Y esto Porque hace Dos meses Estuvimos Cuando estaba toda esta parte Del El sistema nacional Anticorrección Eso es lo que yo quería Que ya tocáramos En este momento Y que escuchamos Todos los días Peleándose El PRI Y el PAN Y el PRD Y que si unos no se ponen De acuerdo Y otros no Y que si están Las leyes secundarias En el Senado Las siete leyes secundarias Hay que aclarar Que la ley anticorrupción Ya fue votada En lo general El sistema nacional Anticorrupción Se presentó Desde la legislatura pasada Lo votamos en esta legislatura En lo general Y se aprobó Pero quedaron Y se pasa al Senado Existen las leyes secundarias Y hoy existen Siete leyes secundarias Que es en las que No se ponen de acuerdo Que son las más importantes Para que el sistema No sea otra vez Pues algo que pasa Nada más Estas leyes secundarias Son como las bases O las Para que verdaderamente funcione Para aterrizar esta ley Y se pueda llevar a cabo De manera clara Y todo el mundo entienda Cómo Y bueno Son iniciativas De varios grupos parlamentarios No son solo Del Partido Acción Nacional La mayoría sí son Del Partido Acción Nacional Pero están bien estudiadas Se han hecho foros El Partido Acción Nacional Ha agarrado esa bandera De tratar de bajarla ¿Por qué fue quien la presentó En la legislatura pasada? De bajar estas siete Siete leyes secundarias No, fue quien presentó El sistema nacional Anticorrupción Pero que ahora Han querido aterrizarlas Y que el PRI Se ha hecho rosca Y se ha ido para un lado O se ha ido para el otro Y empiezan a sacar Un montón de pretextos Y un montón de cosas Y el hecho es que No las van a sacar Antes de las elecciones No las van a sacar Antes de las elecciones Ahorita se está tratando De que se haga Una sesión extraordinaria ¿No? Sí, pero la ley marca Que tiene que estar aprobado Estas siete leyes secundarias Antes del veintiocho de mayo Y no va a suceder No va a suceder Porque la elección Es el siete de junio Y todo está disperso En eso Y que miren Qué triste A ver, pero Yo les voy a decir Algo muy importante Ahorita les voy a mencionar Las siete leyes Pero aquí hay algo Que mencionar Somos un país corrupto Somos un país hermoso Con los mejores recursos naturales Pero somos un país Increíblemente corrupto Y esto nos está llevando Al hoyo De verdad que sí Sí Y no nada más los políticos Y no nada más los gobernantes También hay ciudadanos corruptos Es correcto Y hay quien se deja corromper Y hay quien corrompe Es una corrupción La corrupción es de dos Es de dos Es una corresponsabilidad Pero ahora ya es tan común Tan común en todos los rubros Sí, pero es muy triste Y no podemos permitirlo Porque entonces también Estamos cayendo en la indolencia En muchos sentidos ¿Sí? No, y sabes qué Y hay Que México no va a avanzar Y no avanzamos Porque nada avanza Y entonces Fíjense La corrupción existe Desde la compra del goto Por los famosos 500 pesos Y no entendemos Que esos 500 pesos Nos van a resolver A lo mejor el gasto De esa semana Pero nos van a dejar estancados Tres años o seis años más De verdad que sí Yo creo que hay muchos ciudadanos Que ya están abriendo los ojos Y bueno De verdad Lo que necesitamos Es que este país Sea verdaderamente democrático Que elija A quien más le convenga Y a quien más lo convenza Exacto Por la persona Por su trayectoria Por sus valores Por su honestidad Exacto Y entonces Podemos empezar a caminar Ya nos desviamos un poco De la comisión especial Que después hablaremos De la comisión especial Pero eso cuando se instaure Cuando se instaure Porque ahorita Sí, porque todavía No está instalada Así quiero decirles Que es una Es una Una iniciativa Que salió La aprobaron Todos los grupos parlamentarios Va a ser una comisión Completamente plural Va a estar compuesta Por todos Los diputados Y diputadas De todos los grupos parlamentarios Que han participado En medios de comunicación O que de alguna manera Tienen esta relación Y eso se va a instalar Cuando Del ejercicio En el siguiente periodo No, lo que esperamos Es que se instale En el periodo extraordinario Que seguramente sucederá A mediados o a finales de junio Después de las elecciones Y después de los pleitos Y después de que digan Que si se la robaron O no la robaron Qué terrible Pero bueno Tenemos estados cruciales Tenemos estados como Tamaulipas En elección ahora Tamaulipas Ahorita te iba a preguntar Que hay merito más Ay, es que Tamaulipas están Pues es que traigo todo en la cabeza Bueno, venga, venga, venga No nos alcanza No, no, venga, venga Pues ya nos vamos Y yo No, no Me quedo con todo Venga, venga, venga Tamaulipas ya Varios candidatos a diputados Y alcaldes Ya renunciaron Por amenazas a su familia Nadie Miren, de verdad Este Sí habemos Que además Que además Con mucho respeto No es la parte más importante Del sistema nacional anticorrupción Ley 3 de 3 Es para que tú sepas Qué tenía el funcionario antes Y qué tiene cuando se va Aquí lo más importante Es que la auditoría superior De la federación Sea externa Del gobierno Exacto Porque hoy tenemos a un Virgilio Andrade Que es el fiscal De la auditoría superior De la federación Que absolvió Al gobierno federal En los temas De la Casa Blanca Y de Grupo Liga Esta misma semana Se llevó a cabo Un foro en Londres En un foro anticorrupción Porque además No nada más se da en México Se está dando Claro A nivel mundial Pero muchos lugares Están actuando Para prevenir Están actuando Para que no crezca Más de lo debido Y que no se les venga encima Este foro No, este foro Fue en Londres Mundial Y tuvo Tuvo por ejemplo A Michelle Bachelet De Chile Tuvo al presidente De Colombia Que en Colombia Se logró combatir La corrupción Obviamente tuvo que Caer la cabeza De Pablo Escobar Junto con todas Las que decías Del cártel Pero también Muchos de Cuello Blanco Pero también Muchos de Cuello Blanco Los funcionarios Claro Hoy están en la cárcel Y aquí Es muy importante A nosotros nos lo decía El fiscal anticorrupción Colombiano La gente Tiene que ver Que se está actuando Desde los altos mandos ¿Por qué nosotros? Y vamos a hacer Este examen de conciencia Yo a cada quien En su casa Les pregunto ¿Por qué? Cuando nosotros Vamos a otro país No hacemos Lo que hacemos en México Porque allá nos deportan Porque allá nos multan Y porque allá nos meten A la cárcel Y en México No pasa nada Y eso es terrible Eso Ahorita dijiste Algo que duele Y que va muy de la mano Con la corrupción Que es la impunidad Exactamente O sea La ley anticorrupción Muy importante Pero eso se ha generado Y se ha proliferado Tanto Pero precisamente Porque sectores Del crimen Organizado Sectores de empresarios Que cometen Fraudes De todos lados No pasa nada No pasa nada Funcionarios públicos Que se les comprueba Desfalcos impresionantes No pasa nada Bueno Te estoy diciendo Delincuentes que sabes Mira Estos que Que ha sucedido Estas últimas semanas Terriblemente en Guanajuato La gente está Tomando justicia Por su propia mano Hay colonias En ciudades Como Celaya, León En las que De plano tienen Pancartas ahí Que dicen Si el ratero que entra El ratero que sale Muerto de aquí Porque ya están cansados Porque están cansados Porque los Los delitos menores Que es lo que yo siempre Peleo en la comisión De seguridad Entiendo Y siempre lo he dicho Entiendo a los compañeros Que viven en En estados tan conflictivos Como Veracruz, Guerrero Tamaulipas Terrible con el crimen organizado Pero a nosotros También nos adolece Los delitos menores Claro A nosotros nos adolece Porque está creciendo también Que el delincuente Se meta a robar a tu casa Que salga al día siguiente Y en la semana Se vuelva a meter a tu casa Muerto de risa A robarte Sí El mismo delincuente Que tú sabes En dónde vive Quién es En dónde está Y que tú sabes Y que tú vas Y lo denuncias Y no pasa nada Porque el sistema Así es Así está hecho Y tú fuiste Tú fuiste Presidenta municipal Y tú sabes Que lo tienes que sacar Y que tiene una Una fianza No, yo no Yo fui presidente municipal Pero yo no tenía Nada que ver Con cuestiones De la procuraduría Pero sí te voy a decir Una cosa Pero no te daba No te daba Yo Como Expresidente municipal Yo fui a denunciar El robo Por ejemplo Del busto De don Pepe Cabezón Yo llevé Videos Se veía Quienes eran Llevé Un video Hasta del internet Donde estaba El busto De Pepe Cabezón Y tres fulanos Ahí amenazando Diciendo cosas horribles Donde se les ve la cara Yo sabía Quienes eran Yo dije Quienes eran Y no pasó nada Y es increíble Es increíble Porque la impunidad En este país ¿Qué pasa? Porque yo creo Que la gente Sí 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 Necesita saber Por ejemplo Te roban Tu Batería del coche Te roban El coche completo Te roban la bicicleta Te roban la moto Te roban la moto Que está afuera Te roban el medidor Del agua Y de la luz Estas personas Cuando la policía Las detiene Las lleva a la cárcel municipal Sí Y ahí ¿Qué pasa? Las suelten al día siguiente Se van Esos son los delitos menores Famosos No, no, no Pero ¿sabes qué es lo peor del caso? Hay uno que hasta Le llaman el ratón Que ya todo el mundo lo conocía Que robaban las casas del centro Pero este ratón Ya se sabía Cómo era la jugada Entonces él robaba Hasta menos de veinte mil pesos Cuando el robo Era menor de una cantidad De veinte mil pesos Ellos lo saben Entonces van Y roban poquito Pero ya se dieron cuenta Que hay más Y entonces como dices O se están dos, tres días O las cuarenta y ocho horas Etcétera La gente no denuncia Entonces se van Luego vas tú Purgan una pena De tres semanas Porque es un delito menor Y a las tres semanas Vuelven a salir Y te vuelven a robar Que era lo que decías Lo metió la diputada Lore Alfaro De Irapuato Del Partido Acción Nacional Lo metió La diputada Alejandra Gutiérrez De León Con todo esto que está sucediendo Se metió este tema Tres veces Antes de que terminara Este segundo periodo Se sometió De los delitos menores De los delitos menores Que si reincides Te quedes ahí Claro No puedes reincidir Noventa veces El chavo que mataron En León Claro En la colonia Había reincidido Noventa veces Y lo metimos Y lo expusimos En una tribuna Y de verdad Yo respeto muchísimo A toda la gente Que le va A cualquier partido político Pero aquí El PRI y el Verde Lo votó en contra Ni siquiera lo discutió Por el amor de Dios Y los mayoritearon Es algo que estamos viviendo Pues nos mayoritearon Perito Vámonos a un corte de estación Vámonos a un corte de estación Así con Con esta sensación Horrible Participen con nosotros Es muy importante La interacción con la ciudadanía Las iniciativas Vienen de la ciudadanía Hablen al 1547110 47120 Nos vamos a un corte Todavía tenemos Otro rato Con la diputada Verónica Agundi Regresamos en un momento Contrastes Publicidad Allende Diseño gráfico Publicidad impresa Rotulación Promocionales Calzada de la estación Número 29 Interior Planta Alta Teléfono 415-151-8693 Publicidad Allende Evoluciona Imagina Impresiona Diseño Publicidad Allende Contrastes 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 Bueno Entonces Empiecen a llamar Ya están sonando los teléfonos Aunque sea por el librito Vamos, hombre También comenten sobre el asunto Bueno Hemos estado hablando De varias cosas Pero Finalmente Para cerrar el tema De la Comisión Especial Para darle seguimiento A las amenazas Y ataques A medios de comunicación Y a periodistas Se va a instalar En el próximo Dijiste que en el periodo extraordinario seguramente ya les estaré informando y también, muy importante, qué facultades va a tener esta comisión especial definidas bien pero sobre todo, su nombre lo dice, es una comisión de seguimiento, o sea, que no se mueran los temas que no se mueran los temas porque si no, otra vez caemos en la indolencia segundo tema, que empezamos a hablar, la ley anticorrupción, nos ibas a decir las siete leyes las siete leyes, se las voy a decir rápido que son secundarias, leyes secundarias en las que está ahorita toda la que no se van a aprobar hasta antes de las elecciones de la administración pública federal esto básicamente establece los procedimientos para el nombramiento del nuevo secretario de la función pública, que sea externo, por supuesto o sea, el sustituto de Virgilio lo que necesito y ahorita en relación a una llamada que llegó les comento de Virgilio con mucho respeto está la ley general del sistema nacional anticorrupción que crea los comités que lo encabezan, todo para que la gente lo entienda todo viene y la discusión es que si no es externo del gobierno todo el sistema separado de cualquier gobierno tanto en el federal como en los estatales no va a funcionar porque tú jamás vas a denunciar a tu jefe y lo vimos con Virgilio con el caso Giga y la Casa Blanca que está en un juicio ahorita político que promovió el Partido Acción Nacional trajimos a Virgilio a comparecer después de que decidió que no pasaba nada o sea, que no había que no había pruebas contundentes del caso de la Casa Blanca nunca se dijo de dónde sacaron el dinero y pues que no había delito que perseguir eso dijo con sus chinitos ¿te acuerdas que salió? su carita y pues bueno ahora tiene un juicio político bueno, ustedes instauraron un juicio político contra Virgilio lo promovió el Partido Acción Nacional desde ese momento que fue en octubre de 2015 pero hoy anda feliz Virgilio en Londres a Virgilio lo mandaron hoy obviamente no ha sido destituido porque necesitamos una mayoría es que también el, pues el digo, a lo mejor es un pretexto banal pero a veces el sistema te come pero lo más importante es que la gente sepa lo que está sucediendo la gente tiene que saber por qué no están sucediendo las cosas ¿sí? y nosotros tenemos también que mantenernos informados miren, las sesiones son martes y jueves son en vivo yo sé que a veces es muy aburrido el canal del Congreso ¿saben qué voy a hacer? yo voy a poner en mis redes se está poniendo bueno, prendan el canal así lo hago contigo a veces y nos informamos de cosas que verdaderamente competen el tema de repecos tú sabes cuántas veces calma, calma, calma a ver, las leyes secundarias siete bueno, ley general del sistema la ley general del sistema sí, la ley la ley orgánica del tribunal federal de justicia administrativa que otra vez viene a colación que se integra la sala superior con dieciséis magistrados que van a ser electos por el senado de la república que van a ser externos también y van a dar cuentas pues ahora sí que a los ciudadanos y al mismo sistema nacional anticorrupción ley general de responsabilidades administrativas de los servidores públicos esto es importantísimo aquí lo que se está pidiendo es que se sancione en tiempo y forma no puede ser que el funcionario ya salió el gobernador hace nueve años y apenas se le está tenemos una deuda en este estado terrible se la está comiendo hay treinta y cinco millones de pesos que no sabemos en dónde estuvieron pero pues el gobernador salió hace nueve años y ni siquiera vive ya en este país tiene que ser en tiempo y forma durante la gestión pero durante la gestión y si tiene que ser destituido en el momento que sea destituido y a la cárcel eso es lo que lo que se está discutiendo a ver ley tres de tres esta ley tres de tres pues que bueno lo que está sugiriendo el sector empresarial muy respetable es que los funcionarios públicos tengan su declaración de impuestos su declaración patrimonial y su declaración de conflicto de intereses de intereses pero este esta declaración de conflicto de intereses no nada más involucra al funcionario involucra a su familia involucra a terceros miembros también de la familia y esto tú no puedes o sea pues la familia digo voy a hablar en mí Verónica él es el papá de mis hijos ha trabajado toda la vida mis hijos ya son mayores de edad él ya los heredó yo no puedo este exponer a mis hijos ni es porque les haya heredado así no no lo que sea lo que sea pero yo no puedo exponer a mis hijos yo puedo decir yo lo que tengo y ahí está mi declaración y además las declaraciones son públicas la declaración matrimonial tu declaración de impuestos es pública bueno así lo estaban pidiendo pero yo te lo he entendido lo que estamos ahorita pugnando es que sea del del servidor público sí sí que sea del servidor público que exponga su familia y que lo que saliera público o sea que esto se presentara pero lo que realmente estuviera digamos al alcance de medios de comunicación o de público en general porque también aquí se contrapone un poquito con la ley de datos personales exacto de protección de protección de datos personales porque tú tampoco puedes abrirte y dar todo porque entonces hablando otra vez de los ladrones y de los sinvergüenzas hombre pues mira resulta que quien consulta pues son son los ladrones entonces que de alguna manera se haga un mecanismo donde en una carátula digamos que se presente los digamos en lo general las inversiones que se tienen las posesiones las casas los departamentos aquí lo que se está buscando es que cuando entras tienes un determinado número de bienes es una casita y ahora tienes tres fincas ocho automóviles un yate porque se da o siete fraccionamientos y dices a caray pues ni tu sueldo te alcanzaría para eso eso es de lo que se trata bueno pero aquí la ley general de fiscalización y rendición de cuentas de la federación aquí aprobamos esta esta ley de disciplina financiera para los estados que es que no permita no permitir que se endeuden tanto hoy la deuda de los estados porque es piden y piden y piden millones de pesos que es terrible piden y piden y piden aquí que exista un tope y que realmente exista una rendición de cuentas clara y concisa de cada año en que en que se está ejerciendo esta deuda pero aquí lo logramos para los estados pero nos lo votaron en contra para la federación y en la federación hay una deuda terrible ¿cómo lo lograron para los estados y en contra para la federación? se separó y no se logró lo votaron en contra para la federación nos mayoritearon otra vez pero bueno a final de cuentas el cuid de esta ley anticorrupción yo quiero saber y quiero ver si estás de acuerdo es que el que va a revisar no esté dentro del gobierno que la auditoría superior de la federación en este caso sea sea verdaderamente externa y el órgano interno de control pertenezca a esta auditoría superior por eso que no pertenezca al gobierno porque es tonto pensar y lo hemos visto porque así funciona este país por eso no pasa nada porque si es tu jefe y él como como Peña Nieto que puso a Virgilio pues como yo voy a ahora sí que empinar al presidente si me acaba de dar el cargo porque aparte fue chistosísimo porque se lo acababa de dar entonces le dio el cargo del fiscal especial de la auditoría superior de la federación él tenía que hacer la evaluación la investigación y todo y mágicamente salió limpio aquí no pasó nada y todo mundo nos quedamos veinte de a veinte y no pasó nada en ese tú crees la verdad pero que el PRI y el Verde lo vayan a aprobar no lo sé antes o después de las elecciones no creo que lo aprueben como lo estamos nosotros nosotros no vamos a ceder obviamente si no va como se está presentando con las siete leyes secundarias el partido de acción nacional lo va a votar en contra es posible que nos mayoriten pero pues yo creo que también es una buena señal para que la ciudadanía empiece a abrir los ojos y que se convierta en una burla otra vez o sea que le cambien las leyes secundarias que vuelvan a ser que sea demagógico si nosotros no empezamos a ver verdaderamente sanciones ejemplares en gente importante no por no por una venganza política como lo del Esther Gordillo no 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 que verdaderamente sanciones ejemplares a quien no rinda cuentas de dinero que es de los ciudadanos claro así que el que roba que se vaya a la cárcel así tiene que ser y que se vaya desde presidentes municipales gobernadores secretarios que se vaya directores de área de todos 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 mientras no veamos como ciudadanos sanciones verdaderamente ejemplares no vamos a empezar a actuar nosotros también porque hay una desconfianza total hacia las instituciones los mismos ciudadanos se burlan de las instituciones porque no están haciendo su labor y entonces estamos entrando en un círculo vicioso de una ruptura social que lo único que está haciendo es acabando con todos nosotros eso es de verdad lo que tenemos que abrir los ojos como ciudadanos tenemos un gran país y podemos empezar pues desde nuestra calle desde nuestra familia desde nuestro entorno y de ahí para adelante y nosotros aquí seguiremos de verdad miren uñas dientes rasguño bueno eso yo estoy patando pero a veces si quisiéramos hacerlo ¿no? hoy la cámara tiene muchas mujeres y de verdad somos mujeres muy aguerridas hay historias de mujeres fantásticas hay mujeres que dejan hijitos de uno y dos meses en Chihuahua hay mujeres que tienen hijos con capacidades especiales que le han sufrido muchísimo y que estamos pues ahí tratando de tener este equilibrio también para que no se hagan caso pero bueno ahorita que es un sistema yo no quiero darme por vencida no me voy a dar por vencida a mí la gente me puso aquí me votó y me dio la confianza y aquí dejamos la vida ¿qué es la política, Vero? ¿qué es la política para ti? pues mira la política es la gran oportunidad de servir y es el arte de convencer al otro o sea se vale tener distintos puntos de vista es que para eso está la... nosotros lo que peleamos teóricamente mira lo que peleamos peleamos nada más espérame tantito dame chance no, no, no es cierto teóricamente es correcto que haya diferencias de opinión en la política y los que son buenos políticos se dedican y debería de ser y lo pongo entre comillas es que en las cámaras es donde se dialoga donde se exponen las distintas maneras de pensar sobre un tema en particular se argumenta ¿no? y se logran consensos esa es la política el arte de consensar a pesar de tener diferencias de opinión habrá puntos en común que es donde se puedan empezar a construir la política misma ¿no? el problema es que no hay una real y verdadera postura no te voy a decir la visión que se ha ido degradando es se juntan los partidos se hacen las alianzas y entonces es lo que conviene en el momento político y aplastan las mayorías no, no, no porque además tú estás tú estás en el pleno estás en una sesión y ustedes hagan un ejercicio de verdad dense la oportunidad un día las señoras hermosas que estén ahí haciendo la comida pónganle nada más para ver qué sucede el canal del congreso el canal del congreso tú como diputado presentas una inicia porque además el sistema es el que también es tardadísimo de entrada estamos en periodo de receso yo para mí que trabajemos todo el año claro que tengamos sesiones si tienen mucho trabajo que hacer todos los días de la semana pero bueno este se presentan las se presentan las iniciativas las iniciativas y de ahí se mandan a comisión para estudiarlas las comisiones son plurales las comisiones las aprueban o no las comisiones son plurales yo metí una 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 iniciativa de reforma a la ley de la cámara de diputados para que el diputado ponente esté en la comisión aunque no sea integrante de la misma esté presente para defender su iniciativa pues sí porque eso en la práctica no sucede de pronto te avisan uy pues se votó en contra pero bajo qué argumentos la mesa directiva decidió que no a caray y entonces yo lo puse ahí y bueno ahí estoy luchando porque se apruebe que sea por obligación que el presidente de la comisión invite al diputado proponente para que defienda su judicia claro para que pueda explicar porque por algo la está presentando porque además muchos sí presentamos iniciativas ciudadanas es lo que la gente te dice en la calle que necesita pero bueno tú lo sometes cuando ya la iniciativa pasa ya está aprobada por la comisión vuelve a pleno y se somete a discusión pero se pregunta a los diputados y diputadas si están de acuerdo a que se somete a discusión determinada iniciativa los que estén a favor que levanten la mano los que estén en contra que levanten la mano ni siquiera se somete a discusión y las cámaras están ahí estamos ahí para debatir obviamente son distintas opiniones distintas representaciones de grupos parlamentarios distintos partidos políticos debería de darse esa discusión además cuando se da es muy interesante los argumentos por lo general son muy buenos pero el 80% ni siquiera se vota que se someta a discusión o sea no repecos y te subes y dices hoy antes era hasta donde yo sabía el 30% de los pequeños contribuyentes que se andan debajo hoy te firmo que es el 40% y que el sistema el sistema de contribución que tiene este país el sistema fiscal no está funcionando claro que no claro que no no está funcionando por eso nos estamos endeudando y que los pequeños contribuyentes que son los que le resuelven el problema al país porque nosotros de manera constitucional el estado nos tiene que ofrecer la garantía para que nosotros podamos tener empleos con salarios dignos si tú le das el cuarto rosa le das el piso firme le das la lámina le das y no tiene un salario digno esa familia no va a salir de donde está claro y vuelve a ser un gobierno asistencialista y vuelve a irte a la informalidad porque tienes que darle de comer a tus hijos aunque tengas el cuarto rosa aunque tengas el piso y aunque tengas la lámina es correcto y tu iniciativa va a caminar o no va a caminar espero que sí mira metí varias nada más déjame decirte porque ya sé que ya nos vamos ya nos vamos no no casi 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 no sé que sí hemos trabajado no se les olvide llamar para los libros llamar para los libros metí esta iniciativa para reformar el artículo fue el 189 de la Cámara de Diputados para que sea obligación que el diputado proponente eso está bien metí uno que fue me lo pidieron los prestadores de servicio para reformar el artículo 212 de la Ley Federal del Derecho de Autor porque llegan a los restaurantes las personas con unos gafetes de Derecho de Autor y te cobran unas multas y te amenan porque estás poniendo un disco que es de José Alfredo y pues porque estás y no estás pagando las regalías y no estás pagando los Derechos de Autor y dices ah caray pues si yo lo compré yo pagué los derechos yo pago impuestos por mi restaurante pues ahorita se lo cerramos bueno esto es para que estén debidamente identificados acreditados que tú lo puedas checar en una página electrónica porque ese es otro problema y que tenga mediciones de tarifas que les pueden o no cobrar es correcto porque es una extorsión por parte y es otra corrupción otra vez corrupción se presta porque ah bueno ya no te voy a molestar pero dame tanto 20 mil pesos y no te molestan todo el año es terrible por supuesto la creación de la Comisión Especial de Ciudades Patrimonio incluso promoví que vinieran todos los presidentes municipales de la Ciudades Patrimonio estuvo el doctor Francisco López Morales de Lina estuvo Francisco Vidarga de la UNESCO estuvo gente de la Asociación Mexicana de Ciudades Patrimonio pero bueno ojalá pueda ser integrante porque sí sí es algo que me interesa muchísimo algo que me estabas comentando de las placas de cuando vas a México y no sé qué que la CONAPO que esto sí pasó que me encanta intensifique sus campañas de planificación familiar hoy tenemos dos millones de pobres más en las zonas más marginadas de este país y hay señoras que nos dicen oiga es que yo voy a tener más para que me den el Prospera no 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 todas las señoras hermosas que nos están escuchando en las comunidades rurales eso no resuelve ya los hijos que tienen y vamos a darles la calidad de vida que podamos darle y déjenos a nosotros que también trabajemos para poder ayudarlos a mejorar esta calidad de vida ahorita que estaban hablando de las extorsiones al inicio del programa hay un instituto de capacitación estatal que está aquí por el hospital general que tiene cursos de corte y confección de peinado de maquillaje el curso cuesta trescientos cincuenta pesos por ahí estamos viendo cómo podemos becar a nuestras mujeres para que puedan tener un oficio eso está padrísimo también metimos un punto de acuerdo este seguridad pública policía federal toda la gente que vamos de los estados al estado de México al distrito federal vamos con el estómago hecho nudo cada vez que vemos una patrulla porque no sabemos cuándo nos van a sacar porque traes placas foráneas y revisan con lupa tu coche para ver si traes el engomado si no si tu luz sirve si está nada más contener la placa de otro estado es terrible que la gente regrese de México y te diga oye cómo te fue pues bien me sacaron dos mil pesos eso no puede ser eso no puede ser esa es una ola de corrupción terrible ahí estamos de verdad porque además a mí me paran cada jueves que regreso y cada jueves les digo muchas cosas pero pero vamos a trabajar porque existen las pero uno uno lo que tiene que hacer es o sea traer sus cosas en regla también para no prestarte al juego de la corrupción porque eso es lo que pasa y te dicen que te traigas a tu mamá que ya murió hace veinte años es terrible terrible el acoso y te presionan el acoso que tienen con la gente es terrible y luego pues bueno una reserva para que les paguen a nuestros braceros nuestros braceros están muriendo con esperanza de recibir los treinta y cuatro mil pesos que ellos trabajaron ¿y qué pasó? ya se los estaban dando se votó en contra en el presupuesto yo presenté la reserva y presenté esta reserva dentro del presupuesto del proyecto de presupuesto federal para dos mil dieciséis y se los dije ustedes los ven aquí afuera de la cámara y están sentados esperando su dinero esperando su dinero están enfermos necesitan medicamentos pero aparte justo porque lo trabajaron ellos no trabajaron nada no lo asignó la comisión de hacienda y eso es terrible y sí lo presenté y el posicionamiento con en el tema de Donald Trump que yo estuve peleando desde hace tres meses que se los dije desde el grupo parlamentario este señor se va a empoderar y este señor va a lograr ser candidato y el gobierno federal no se ha manifestado ni tenemos una representación para nuestros migrantes Guanajuato es un estado exportador de migrantes y estamos muy preocupados por nuestra gente muy preocupados entonces aquí tenemos que seguir trabajando hoy afortunadamente ya hay un 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 embajador de México en los Estados Unidos pero no existía ni siquiera durante siete meses hubo una laguna ahí terrible ahí estamos en materia de relaciones hay mucho trabajo por hacer mucho trabajo por hacer de verdad yo pues el reto el reto sigue grande y hemos sugerido n mil veces que los periodos de receso no sean de tanto tiempo que que no no exista pues es que es increíble que no hay tanto que hacer y el argumento es que tú tienes que regresar a tu estado y a tu municipio pero regresa los fines de semana bueno pero tú porque vives a dos horas de la ciudad de México pero imagínate las 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 de Chihuahua las de Campeche las de está grueso bueno vamos a pasar con algunas preguntas de público porque ya se nos vinieron ya se nos vino el tiempo encima dice José Loyola Vero el PAN tuvo su gran oportunidad de atacar la corrupción con el tema de la Casa Blanca de Peña Nieto en la convención que se celebró en Londres mandaron a Vigilio Andrade y el PAN no dijo nada cuando deberían haber criticado esto el PAN nunca se manifestó sobre este tema de la Casa Blanca por eso los ciudadanos ya no creemos en nadie Don José Loyola con mucho respeto yo le digo si usted checa todos los videos que hay de la Cámara de Diputados de la Cámara de Diputados porque ahí hay un acervo usted va a ver la comparecencia de Vigilio Andrade y cómo se estableció en ese momento el juicio político en su contra por este tema de la Casa Blanca y no nada más lo cuestionó el Partido Acción Nacional lo cuestionaron todos los partidos bueno obviamente el Verde no ni Nueva Alianza ni Movimiento Ciudadano pero todos los demás todos de verdad es muy interesante busque ahí comparecencia de Vigilio Andrade pero esto de la convención la convención es ahorita fue ahorita es ahorita y ahorita ya se van a estar posicionando el PAN sobre este tema ya hoy salió en los medios hoy salió el presidente Anaya y salió Marco Cortés y salió también el coordinador parlamentario del Senado o sea eso está sucediendo ahorita en esta semana Víctor Morales dice a qué se debe el cambio en el sistema educativo Guanajuato que no se puede reprobar a los alumnos ay eso es una cochinada verdaderamente que evidentemente bueno son a los de a los de educación básica esto a la larga hace mal sí porque no se puede evaluar bien a los alumnos ya que deben aprobar aunque no así asistan y no sepan nada y esta esto fue una iniciativa que se hizo en materia de educación que para motivar y que para que no hubiera rezago esto esto es una cochinada se la voy a pasar al güero porque ahí el güero y yo estamos trabajando de la mano y esto compete a los diputados locales y si tiene usted razón no sé si es en el único estado en el que se está dando pero si tiene razón digo es una tontería que tiene que haber cobertura general en educación básica pero luego como los mandamos también a la educación media superior no y aparte espérame también que le enseñas al chico si ni siquiera vas a la escuela eres un burro de primera y de todas formas pasa que importa tiene toda la razón que incentivo y don Víctor Morales yo se lo paso al güero y ahí lo trabajamos también de la mano y les recuerdo que el güero y yo tenemos nuestra casa enlace calzada en la estación número 24 interior 8 de lunes a viernes ya el comercio está lo lamento Javier González dice compré un terreno en Nuevo Pantoja esta zona es segura para comprar tiene servicios y escrituras bueno si compró antes de usted comprarlo debe investigarlo debió ver esa es una responsabilidad de las escrituras por supuesto debió usted tiene un acceso en el en el aquí el ahí se me fue el nombre al registro público de la propiedad para que usted sepa si ese terreno está está libre de grabar y yo le aconsejo que vaya ahí al edificio administrativo y vaya directamente a desarrollo urbano para saber si donde usted está comprando pues es un fraccionamiento o es un terreno que cosa tiene y en el registro público si está debidamente registrado pues debe de estar ahí digo como fraccionamiento o como sea pero si no está en el registro público entonces si se prenden los focos y don Javier este lo le pongo a su disposición a la licenciada Silvia Reséndiz que está en nuestra casa enlace de 10 de la mañana a 5 de la tarde ahí encalzada la estación número 24 interior 8 ella lo puede acompañar para ver en qué en qué en qué en qué en qué estatus se encuentra el terreno y ojalá que esté en debido orden porque es un patrimonio y nos cuesta mucho trabajo me pasas este lo de los libros por favor bueno Mario Hernández los ganadores de libros mañana entre 7 y media de la mañana y 10 entre 7 y 10 de la mañana 7 y media y 10 y media ahí con Javier en la SQ o durante el día en la cabina sí pero bueno si puede ser con Javier no yo digo que mientras estés tú ay maestro están en clase Mario Hernández el profesor J Asencio Aranda Morales Eduardo Villegas es que están padrísimos Eduardo Villegas David Enrique Amaro y una mujer Laura Solís Flores gracias Laurita bueno pues estos son los ganadores de sus libros me encanta y mañana a lo largo de bueno pues vaya a la SQ en el momento que tenga usted oportunidad de preferencia entre las 7 y media de la mañana Javier los va a llevar a las 7 y media y ahí van a estar y si no hay en Glifo Comunicaciones Soyano 4 ahí se los pueden entregar señorita diputada le agradezco mucho su presencia en este programa Verónica Verónica siempre les digo diputada solo voy a hacer 3 años Verónica toda mi vida pero ahorita eres diputada sí y hay que tener también con mucha responsabilidad y mucho orgullo de estar representando este distrito que de verdad tiene municipios bueno comenzando por este San Miguel de Allende que es maravilloso San José Iturbide Comunfort Doctor Mora Tierra Blanca voy a estar en Doctor Mora el próximo sábado que tienen ahí sus festividades vamos a estar en una carrera que hacen muy importante cada año y esto de fomentar en los chiquitos el deporte me encanta una felicitación también me llevé a la nos llevamos a la escuela Ignacio Allende que ganó el segundo lugar de en bandas de guerra de banda de guerra me encanta toda esta parte de los libros de los símbolos patrios decía mi abuela quien no quiere a su patria no quiere a su madre entonces me encanta que a los niños les esté fomentando este amor a la patria que estén tan orgullosas fueron a la cámara comimos ahí se fueron a Chapultepec ¿Cómo se le hace si alguna escuela está interesada en llevar a sus chiquillos a la cámara contigo? se los voy a decir así de claro el autobús tiene un costo de 18 mil pesos y eso bueno se rebasa mi apoyo mensual pero yo lo hice con mucho gusto porque porque se los prometí en la ceremonia de celebración del natalicio don Ignacio de Allende y porque nos sentimos muy orgullosos de que nuestros ya además es la casa de todos los mexicanos ojalá de verdad pudiéramos llevar a todos los niños en los autobuses son recibidos yo con mucho gusto puedo recibir ¿Cómo te contactan? a ver danos lo que no puedo pagar es el autobús danos otra vez el teléfono el teléfono de mi casa enlace se los doy en este la dirección es calza de la estación número 24 interior 8 justo a un lado de la tiendita de Guajui el comercial bueno Berito ahora si te estás yendo hasta la cocina y el teléfono y el teléfono es 415-150-7561 de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde yo estoy tratando de lunes a viernes de lunes a viernes yo estoy tratando de estar ahí también y una felicitación los de San José y Turbide de la escuela Juan Ignacio Torres Landa ganaron el primer lugar federal y ellos bueno les vamos a dar un apoyo ahí para sus tambores y todo esto yo estoy pugnando también porque la Secretaría de Educación apoya en esta parte porque es el respeto a nuestros símbolos padres es la educación cívica que tanto nos hace falta Berito me encantas gracias por venir necesitamos que Contraste se haga dos de dos horas cada vez que Vero viene porque no deja de hablar y tiene mil cosas muchas gracias por estar con nosotros siempre es un gusto es un gusto recibirte a todos ustedes que les vaya muy bien a los ganadores ahí los esperamos mañana en la SQ y no se pierda Contrastes porque la próxima semana tenemos un tema extraordinario y le va a encantar y que no le ofrezcan veinticuatro mil pesos a Dios denuncien hay que denunciar eso de los veinticuatro mil pesos no caer en esas en esos fraudes pasenla bonito y cuídense mucho gracias por estar con nosotros gracias a ti Vero Contrastes un contrapeso a los abusos del poder Contrastes porque nos interesa Contrastes 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 Contrastes